Diana Laura lucha incansablemente contra un tumor de casi 20 kilogramos, un enorme tumor que casi llega hasta el suelo, rebotando en sus piernas, enfrentando todos los días un difícil y doloroso desafío de la vida. Todo comenzó en sus primeros meses de vida con un aparente indefenso grano, conforme pasaron sus primeros años de vida el grano fue creciendo alarmantemente, sus padres nunca pusieron atención en lo que a ella le sucedía, donde como resultado actualmente es un enorme tumor colgando en su espalda. Diana Claudia afirma sufrir el abandono de su esposo, puesto que él tarda meses en volver, mientras que sus hijos tienen hambre, viéndose en la obligación de salir a las calles a pedir limosna. Esta familia vive en una alarmante pobreza, en una vivienda prestada sin ni siquiera tener un lugar donde realizar sus necesidades, viéndose en la necesidad de utilizar una cubeta como baño. Y yo le quería comentar sobre mi discapacidad. La niña de hechura azul es mi hija, la hechura azul. Ven, ven Rubi, ven David. No, no te, ven David, el niño de playera negra es mi hijo. Es que es un poquito peloso, veas que ese. Entonces yo salgo a pedir a las calles, salgo a pedir limosna y pues la gente me apoya con un poco de dinero, con un poco de ropa, zapatos, para ayudarles de comer a mis hijos. Ellos no estudian porque les hace falta mochilas. Y el problema que tengo es que ya no me pueden operar, porque el tejido de mi tumor está conectado con el cerebro, la columna, y encarnó con la vela de mi cuerpo. Si me opera, yo voy a llegar a fallecer y mis hijos se van a quedar solos. No tengo caso ni vivir. El detalle es que yo necesito que me puedan apoyar. El tumor ha invadido columna y espalda, convirtiendo los días para ella en un doloroso infierno, el temor de perder la vida en cualquier momento. Su vivienda es muy humilde, en ocasiones sus hijos se acuden al basurero a recolectar basura, todo lo que sea servicial para ellos. Debido al cansancio por el peso del tumor en su espalda, dejó de realizar actividades que antes aún podía, ahora únicamente barre, cargando un incómodo y doloroso tumor que llega hasta sus rodillas. Lastimosamente, hace unos meses atrás recibió una triste noticia. Al parecer su tumor es cancerígena y teme por el futuro de sus hijos. Diana Claudia ruega por ser apoyada, pues no desea partir de este mundo sin dejar desprotegidos a sus hijos, solicitando el apoyo principalmente para construir una vivienda, no descartando los víveres, ropa, dinero y una educación para sus hijos, ya que no concluyeron la primaria y dejaron de estudiar. Una vivienda para mis hijos, ¿qué va a pasar el día de mañana si yo llevo a fallecer? No los puedo dejar en la galera, porque al rato me los van a sacar, me van a sacar a los jueces, los van a sacar de la galera a mis hijos, yo no quiero que mis hijos subran. Ella no recibe apoyo del gobierno federal, argumentando que se lo cancelaron por no poder realizar correctamente su firma. Lamentablemente el tumor de Diana quedó descartado por los especialistas, ya que nada se puede hacer, aferrándose ella a una fe que la alimenta todos los días, para seguir luchando por sus hijos. Yo estaba recibiendo el apoyo de descapacitados y ya no me lo han dado, siempre cuando cobraba mi vecino que vive allá, yo lo recibía, ahora mi vecino cobró dos veces y el apoyo ya no me llega. Me dijo la señorita que no, que porque ya no puedo firmar igual, como no. Dice la señorita que si no firmo igual, no me van a dar el apoyo. Oiga, ya no puedo firmar igual, porque ya mi mano ya no me sirve. Ya mi cuerpo me siento muy agotada, señor. ¿Y ya se lo eliminaron el apoyo? No me lo han dado, ya son dos veces que no me lo dan. ¿Y qué le argumentan, que ya no se lo van a dar o qué le dicen? Cuando yo fui y me dice, yo oiga, digo, vengo por mi apoyo porque a mi vecino le dieron los dones de pago y cuando él recibe, yo también recibo. Es que no te toca. Ven para tal día, vuelvo a ir de nuevo, cuando él vuelve a recibir y me vuelven a salir, que no, es que ya no te toca. Y ese dinero me hace falta para mis hijos. ¿Ahora se gana la vida pidiendo apoyo en las calles? Sí. Yo viajo por fuera para darle a mis hijos. Yo necesito que me apoyen. ¿Cuántos años tiene usted? 29. ¿Su esposo? No, está aquí. ¿A qué se dedica? ¿No la viene a ver? El varón, el varón nada más viene, nada más paga lo de la tienda y luego se va. Ya no, ya no está aquí, ya el varón no está aquí. Entonces yo quiero que ustedes me apoyen con una despensa o con un poco de dinero porque yo salgo y cuando yo salgo y camino demasiado, el tumor se me hincha, se me baja la presión y luego mis hijos son los que me andan cuidando. Mis hijos sufren porque ellos me cuidan. Al verme botada en la cama, mis hijos son los que sufren. Ellos están muy chiquitos y yo necesito que me apoyen. ¿Cuánto dinero logra recaudar en las calles? Mire, a veces nomás me ven, a veces nomás me ven ganando de todo, nomás como 300 pesos, 350, porque ya no puedo caminar más. Mire cómo me duele mi cuerpo, mire cómo tengo. Yo necesito que me apoyen con mis hijos, con una vivienda, un poco de dinero, yo no tengo ni vivienda. Pero yo me pongo a pensar, si yo llego a fallecer, mis hijos se van a quedar rodando. Yo no tengo apoyo de mis hermanos, les voy a decir la verdad, yo no tengo apoyo de ninguna familia. Yo estoy sola con mis hijos. Necesito una vivienda para mis hijos, un poco de dinero para ir a sobrepasarlo, señor. Se imagina lo que me duele. Mira, este se me está pelando porque la piel se va estirando. Y cuando se me desangra, mis hijos son los que me lavan el tumor. ¿Hace cuánto tiempo comenzó el problema de su tumor? Desde que yo nací. Yo me acostaba en la cama de pequeña, y cuando yo me paraba para irme a la escuela, cuando yo estaba pequeña, el tumor se me pegaba en la sábana. Y cuando yo despegármelo, se me desangraba. ¿Actualmente cuánto pesa este tumor? Pues, de pesar como unos 15, 16 kilos. Ya no soporto el peso. ¿Qué le han comentado los doctores? Mire, estuve en muchos hospitales. Yo cuando estuve en Santiago me sacaron sangre los médicos. Y me sacaron en silla de ruedas porque me dejaron más flaquita que ahorita. Pero volví a caminar porque vinieron unos hermanos. Pero le he hecho ganas por mis dos hijos. Por el niño de camisa negra y por la niña de chora azul. No tengo más hijos, nomás tengo dos. ¿Los demás niños? Ah, esos son amiguitos de mis hijos. ¿A qué se debió este tumor? ¿Le dijeron en algún momento los doctores? Pues, mire, cuando le digo, como yo le voy a repetir, cuando yo nací, así estaba yo. Mis papás no le pusieron atención. Mi papá le pegaba a fe a mi mamá. Después mi mamá cayó aquí y mi madre se murió de azúcar. Ahora sí que me quedé sola con mis hijos. Pero, pues, por un lado, aparentemente soy uno solo. Pero, pues, estoy con Dios y con mis hijos. Así que, por favor, les pido con, por ahora sí, la manera más atenta que me puedan apoyar. Ella es mi hija, Rubia Esmeralda. Tiene 10 años. ¿Y ella la acompaña usted cuando va a pedir dinero en las calles? Los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Ya cuando el varón nos abandonó, ya mis hijos dejaron de cortar caña y se dedicaron a estar conmigo. ¿Qué tiempo lleva viviendo en este lugar, en estos albergues? Yo llegué a la edad de 12 años. El día de mañana que yo llegué a fallecer, Dios me recoja. Ellos tengan a dónde quedarse. Porque es muy feo que ellos se queden rodando. Yo tenía un terreno, pero mi madre lo vendió por seguir a mi hermana. Y mi hermana, mi hermana cuando la fuimos a ayudar a cuidar a su bebé, después de que mi hermana se vivió, planamente mi hermana nos corrió. Y ahora nos quedamos como en la calle, en la pluma, en el viento, en la calle. Tener que vivir en un lugar. Y si el día de mañana nos vayan a sacar. Y el problema pienso por mis hijos. Ellos son los primeros que pienso por mis pequeñitos.